¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos de regreso y ustedes ya lo saben, plantas contra zombies, garden warfare Y chicos, vamos a comenzar la semana con el mejor ánimo posible, con toda la actitud Y antes de comenzar chicos, principalmente, me gustaría, en verdad, en verdad, en verdad Agradecerles muchísimo el apoyo mostrado del día de ayer Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben de qué estoy hablando Y para aquellos que no saben a qué me estoy refiriendo Les recomiendo y los invito a que vayan a ver el video anterior a este El video del día de ayer domingo, porque en verdad, en verdad, en verdad Fue magnífico, me dio muchísimo gusto que ustedes apoyaran bastante Lo que fue la nueva sección de reto de subs aquí en el canal En verdad, una dinámica muy divertida y especialmente les doy gracias Por la cantidad de personas que de verdad participaron en los comentarios Fue increíble, digo, el video tiene menos de un día subido en el canal Y tiene como 300 comentarios, en verdad, lo cual es increíble Digo, normalmente no llegan ni a 100 comentarios cada video Y vaya, fue brutal, en verdad Muchas gracias a todos los que dejaron sus retos, sus comentarios, sus opiniones Ojo, poco a poquito los voy a ir seleccionando Voy a estar cumpliendo cada uno de sus retos Voy a estar tratando de elegir los mejores Sale, no se preocupen o no se desesperen Si su reto no lo elegí en el próximo video Los estaremos haciendo consecutivamente Uno por uno, de manera que nos vamos a divertir muchísimo Así que no se preocupen En verdad, gracias a todos por el apoyo Y el día de hoy, ahora sí Vamos con lo siguiente Vamos a jugar lo que es Nomo Bomba Como ustedes ya vieron por aquí en el intro y tal Sale en esto que sí vamos a continuar con un poco de Let's Play Como ya lo saben, ¿no? Simple y sencillamente con el fin de divertirnos Ganar la partida, hacer muchas bajas Conseguir monedas y demás Y bueno, en este tema También, por ahí estoy leyendo los comentarios Y me piden mucho, mucho, mucho los All-Stars Me piden mucho también las Carnívoras Y en esta ocasión, como me he tocado del bando de los zombies Pues bueno, vamos con un All-Star, ¿no? En esta ocasión, yo creo que mire por la lucha libre Yo creo que es el mejorcito O es como el que más me apetece Digo, aquí para comenzar Le puse una sirena en la cabeza Y no sé, se ve, se ve, se ve muy, muy chulo mi personaje Y bien, vamos a ver qué sale Sale, vamos a ver si está, qué tan lleno está el lobby Bueno, está más o menos No, de hecho está muy parejo, ¿eh? El lobby está, eh, eh Muy, muy balanceado en el tema de la cantidad de personas Así que esperamos Podamos hacer una buena partida Porque esto debe de ser nuestro Esto debe de ser nuestro Sí señor, debemos de ganarla Debemos de ganarla Como, como debe de ser Pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda Uy, 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 uy A ver, a ver, que aquí ya está Ya está la acción A ver Uy, ya tenemos plantada la primera Oh, sí A ver Ya tenemos plantada la primera Y vamos a comenzar a defender A ver, ¿dónde van a llegar? ¿Dónde está su respawn? Creo que al fondo van a comenzar a salir A ver No viene nadie por aquí No No Oh, Dios ¿Qué es eso? Oh, Dios A ver Esa cosa soy muy malo Con la puntería con esa cosa Pero bueno Bueno, creo que se fue la primera ya Se fue la primera ya de lleno Pero a ver Ojo, ojo Carnivora, carnivora, carnivora Carnivora, carnivora La vista, carnivora, la vista ¡Shit! ¡Ay! ¡No! Y así comenzamos Esta partida De la peor manera posible, chicos Supongo que voy en la tabla Hasta el fondo No, no he hecho nada No he hecho ni una asistencia, carajo Pero bueno Haremos, haremos algo mejor ahora A ver Las plantas tienen el gnomo Ok, atención Atención Aquí, aquí viene Aquí viene Esa me la debes Esa tú me la debes Oh, me lo ganaron Me lo ganaron Ok Aquí Bomba larga Ahora Bomba larga Ahora Muérete ya Bien Oh, carnivora Oh, carnivora Muere uno más Al fondo vienen dos cactus Uno más El otro me lo llevo Me hago la, la, la quad Oh, me llevé nada más triple Bien, me llevé triple Uy, creo que A ver Ya plantamos la siguiente Vaya, eh Vaya equipo el día de hoy A ver, a ver aquí Aquí A ver Este de aquí es mío De una vez Ahí va la bombita Para la carnívora del fondo Ups Sí, cayó Oh, Dios Tengo una carnívora detrás de mí Oh, Dios Oh, Dios Dios Ya, era demasiado Venga Me hice esa pequeña jugada De cinco bajas Yéndome hasta primerísimo lugar Y destruyendo lo que es La última El último Más bien el segundo El segundo de sus bombas Genial Venga, vámonos por el último Y esto Esto está demasiado Demasiado rápido, eh Digo, creo que La partida no lleva Ni, ni, ni No sé Ni tres minutos O bueno Como cuatro, tres No sé Venga, aquí está la Ya la tenemos Aquí es nuestra No la puedes recoger No la puedes recoger Con esa cosa No manches Bien, la tengo es mía Vámonos por B Oh, Dios Aquí vienen Oh, Dios Aquí vienen Necesito que me apoyen Uh, mi equipo está super Ope el día de hoy, eh Oh, no Oh, no Si la pongo Quítense, quítense Quítense Si la puse No No, 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 no Oh, bueno Bueno, me trago Pero se las dejé Venga, mi equipo Mi equipo ¿Dónde está? Necesito que lo defiendan Oh, ya llegaron Ya llegaron Uh O sea, la primera que clavo Y la quitan Bien Perfecto Perfecto, equipo Dependiendo De la duración De nuestra primer Partido Chicos Recuerden que Puedo hacer Dos en un solo Video No, recuérdenlo Para que No, no se preocupen A ver A ver, a ver A ver Esto se puede poner Bastante competitivo En el último momento Así que A ver Ay, una guisantrelladora ¿Qué te sucede? Déjame Déjame Se fue Bien, bien, bien A ver aquí Necesito un apoyo aquí Ahí te va la bombita Cáchala Oh, justamente la cachó A ver Ah, se me fue uno de hielo Por acá A ver Ven acá Ven aquí Mío 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 Sí, señor A ver Uy Carnígora Mía también Uh Oh, necesito que me cubren un poco Necesito que me cubren un poco Uy Bomba larga Acachenla 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 Oh, doble Uno más Uno más La triple La triple La triple No, la triple Oh, bueno Me lo llevé Me lo llevé Vaya triple Vamos a ver Marcador Once bajas Genial Uy, está a punto de terminar esto Solamente hay que defender Menos de veinte segundos Y esto se termina Vamos, corre, 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 corre Vamos Fue Ah, bomba larga Oh, vean eso, vean eso Oh, la trayectoria de esa bomba Fue genial Quítate Qué rayos Bomba de frijol Ven, se acabó Ahí lo tienen Primera victoria del día Sí, señor Venga, chicos ¿Qué les parece? Nos jugamos una más Nos jugamos una más, ¿no? Yo creo que esto Esto apenas Está como que comenzando Apenas Apenas calenté Vaya A ver Tres mil setecientas Ah, no No, tres mil doscientas Más tres mil de victoria Victoria perfecta Uh Vámonos Siete mil doscientos setenta y cinco Dos medallitas Mayor cantidad de vagas en el lobby Y creo que la racha más grande también A ver, esperen Sí La rachita de cinco Vaya, fue la más grande LOL Pero bueno Vámonos con una más, chicos ¿Por qué no? Sale la partida Estuvo así como que No sé No sé Le faltó Le faltó un poco Pero venga Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos a probar A ver ¿Qué podemos hacer el día de hoy? ¿Qué les parecería? Una doble victoria Una doble victoria ¿Cómo no? Y debo de enfocarme En ese millón cien mil monedas Al cual estoy a punto de llegar Tengo un millón noventa y cinco Yo creo que en esa partida Sí que me No sé Yo creo que sí me Alcanzo unos cinco mil puntitos Seis mil Yo creo que sí Así que vamos por ese millón cien mil monedas Con una doble victoria ¡Uf! Pero bueno, chicos Esperemos unos catorce Quince segundos por ahí Y no sé ¿Qué personaje voy a utilizar? Me parecería No sé Girasol Para apoyar a mi equipo No sé A ver ¿Con qué hemos jugado últimamente? Dejen algo un poco de memoria Ya utilizamos el guisante En reto de subs Que por cierto les recuerdo Que vayan a ver ese video Es magnífico en verdad Cactus lo utilizamos En el pasado Let's Play Los videos de Girasol Los apoyaron bastante El tema de la flor de metal Y la recopilación Fueron muy queridos por ustedes Así que ¿Qué les parece si me voy de apoyo? Venga Intentaré ganar Siendo apoyo Hacia mi equipo Aunque normalmente Aunque juegue de apoyo Siempre intento Irme hacia adelante Hacer bajas Venga lo haremos Lo haremos Lo haremos Puerto de Skaliwag Bomba Nomo Plantas y zombies Luchan por el control De la bomba Nomo Su poder devastador Es perfecto Para destruir el jardín O cementerio Del equipo rival Venga Girasol Tenemos Amplia gama De girasoles Pero yo creo que me voy Por flor Flor sombría Sí, sí, sí Flor sombría Vamos a ver Cómo la tenemos aquí A ver A ver Creo que le he puesto Una gorrita Bastante Bastante atractiva Ok, no Se ve bastante gay De hecho Pero bien Vamos a tomarlo Ay, no Salta de ahí Vámonos Empieza en 3 En 2 1 Go Vamos Venga chicos A ver Vamos a ver Cómo está de balanceado Uy, creo que ahora Tenemos la desventaja De nuestro lado Tal vez esto cueste Un poco más de trabajo Pero bien Vamos a pelear Vamos a pelear la bomba Vamos a pelear la bomba Ok Vamos a pelear la bomba Vámonos Vámonos Tenemos la primera Tenemos la primera Uy Corre Vámonos Tenemos la primera Ok Será mejor que corras Un poco más rápido Dios No Oh shit Estoy en amplia desventaja Amplia desventaja No, no, no Estoy solo Contra el equipo Completo Creo que fue Una muy mala idea Esa jugada En definitivo Mi trabajo es Apoyar a mi equipo Y quedarme un poco Detrás de la línea En definitivo Ese es mi trabajo Bien, quise intentármela Y me jugué Una muy mala idea Bueno Vamos Vamos de nuevo A ver Uy Plantada 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 Atención Atención aquí Atención aquí A ver Ay Dios Plantate aquí No, lo puedo creer No llegué a plantarme Que es coronel de tanque Sí señor Coronel de tanques Sentí Sentí El poder De su De su Ahora sí que De su arma Increíblemente Fuerte Pero bueno A ver Aquí están Todo el mundo No me dejaron llegar Si me hubiera dejado Plantarme con rayo de sol Ahí La que hubiera haber hecho Ay Qué rayos Ven acá No hay nadie ¿Qué? Me quedé en medio De la nada Estoy en medio De la nada Ah, se acabó Ay, tengo alguien detrás Siento la presencia De alguien detrás De mí Uy Sí Sabía 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 Equipo 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 Oh Cuírate Vamos 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 Adelante Adelante Oh yay Venga 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 Alguien me está disparando Los zombies tienen el gnomo Dios Vienen uno al fondo Vienen uno al fondo Vienen dos científicos al fondo Che Tres científicos al fondo Me largo de aquí Uy Corre Corre No No Me triple Cientificaron Qué rayos Con mi definición Me Triangularon entre LOL Vaya el término Tres científicos A ver Ay Maldito Gay Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Déjame 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 Uy Bien Delántate ahora No 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 lo quito Oh yay Lo protejo Lo protejo Lo protejo Lo protejo Con mi alma No 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 lo van a quitar Nunca Oh Si Yay Bien Bien Vámonos Vámonos Por la siguiente Victoria Estamos cerca De la siguiente Victoria No Shit Oh Bien Seis derrotados 12815 Moneditas Nada mal Apareció el gnomo Y vámonos Por un triple Un triple Anotación Estaría genial Un 3-0 Para la segunda Victoria del día No estaría Nada Nada mal Bien Las plantas Tenemos el gnomo Nuevamente Vaya mi equipo Que el día de hoy Me he encontrado Son muy buenos Son muy buenos A ver Déjenme destruyo Esa cosa Bien Ok Ya estamos En la siguiente A ver Será mejor Que te acerques Y que te plantes Con esto aquí Vámonos Vámonos Tú también Vámonos Ok Van a llegar Todos como locos Desesperados Como tal Como tal y como Lo predijimos Van a llegar Como locos Desesperados No Déjame Déjame Oh si Ahí lo tienen Vaya equipo Del día de hoy Esto es Trabajo en equipo Esto es trabajo En equipo 3-0 Doble victoria Consecutiva Para el video Del día de hoy Vaya manera De comenzar La semana Dame 5 mil Dame 5 mil Oh Yay Más de 6 mil 500 monedas Con esto Obviamente Llenonos Hasta el millón 100 mil Wow En verdad Me llevé ¿Qué me llevé? ¿Asistencias? No, no, no ¿Qué fue lo que me llevé? ¿Dominio de primer golpe? Oh, me llevé La primer baja Genial Así que chicos Nada Espero de verdad Lo hayan disfrutado No me bumbo Para el día de hoy Escogimos por ahí Un par de personajes Uno de cada bando Obviamente Nuevamente les recuerdo Y les recomiendo muchísimo Que vayan a ver el video Del día de ayer En verdad Estuvo muy muy divertido En especial Nuevamente gracias Por todo el apoyo Por sus comentarios Por sus opiniones Por dejarme sus retos Recuerden que los estaré haciendo Poco a poquito Estaré eligiendo Obviamente Los que se me hagan Más adecuados Para irlos realizando No se preocupen No se desesperen Si su reto no sale Los iremos haciendo Creanme que Muy 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 consecutivos Uno tras otro Así que chicos De momento Yo ya me despido Pasan muy bien Ni quiera que estén Y nada Recuerden que yo los estaré viendo ¿Qué les parece? Este día de mañana Con algún nuevo video Nos vemos después Y adiós